En las cantinas Los vicios me echan la perdición por una ingrata Trato de abandonarme Ay, solo me queda la pena y el dolor Y yo le dije con súplicas y penas No me abandones, no desprecias mi amor, mira morena Trato de abandonarme Ay, solo me queda la pena y el dolor Yo sé querer como el que sabe amar Y a capricho también se aborrecerla muy ingrata Trato de amancornarme Ay, solo me queda la pena y el dolor Y tu cariño que nunca fue sincero Hoy lo comprendo, muy tarde ha sido ya que hay en mi pecho Rencor con sentimiento Ay, solo me falta llorar de sufrimiento Y tu cariño que nunca fue sincero Hoy lo comprendo, muy tarde ha sido ya que hay en mi pecho Rencor con sentimiento Ay, solo me falta llorar de sufrimiento Rencor con sentimiento Ay, solo me falta llorar de sufrimiento